Son 14 años del Encuentro de Arte Infantil, fue declarado de interés social, educativo y cultural y estamos contentos porque como vos decís, dura dos semanas el encuentro, es la primera vez que se extiende por dos semanas y eso dio lugar para que se puedan hacer la programación de todas estas actividades. En este momento, como vos decías, están entrando escuelas de la comarca para ver los ensambles que son formaciones más chicas de la Filarmónica de Río Negro que prepararon especialmente espectáculos musicales para las infancias. Así que estamos muy contentos porque se está llenando de escuelas. Y con respecto a lo que fue el encuentro en la Escuela 2, que por primera vez invitamos a Jardines, fue una experiencia nueva. La verdad que el balance fue muy bueno porque funcionó todo lo que imaginamos. Bueno, ¿y qué es lo que queda? Porque entiendo que este miércoles van a ser un gran cierre también con muchísimas cosas. Sí, el miércoles es el cierre con el Varieté de Arte Infantil a partir de las 18.30 y ahí se van a sumar todo lo que son los talleres, tanto municipales, de gestión independiente y asociaciones que trabajan con lo comunitario. Es la posibilidad de que se presenten en el escenario por primera vez a mostrar todo lo que hacen. Además, les contamos que acá está expuesta también las producciones de los talleres de arte, de plástica, de títeres, de varias organizaciones. Tanto del Centro Cultural de los Talleres como de otras organizaciones comunitarias que pueden venir a visitarlas llamando al Centro Cultural. La edición número 14 es una política pública, sostenida en el tiempo, con recursos municipales, con trabajadores que obviamente la sostienen. Lo que estamos cuidando es el derecho a las infancias, el derecho a la participación, no solo a la educación, sino a la posibilidad de tener acceso a lo cultural. Y en este sentido, el equipo docente cada año se hace una pregunta, trabajamos sobre un eje. En este caso, el eje que nos propusimos fue trabajar sobre la irrupción de la inteligencia artificial, sobre las infancias, respecto a las pantallas, a las tecnologías, y una de las consignas fue parar el tiempo. Por eso propusimos estas estaciones de juego, censo perceptivas, sin conducción. Sí con los adultos cuidando, llevándolos, pero que ellos sean los que abren las posibilidades de juego.